A quien les vengo a cantar Lo que mi mente recuerda Quiero hacer un homenaje Aguante la Cruz Varela Humilde y trabajador Así forjó su destino Luchando en el suma base Por el bien del campesino Nacido allá en Boyacá De padres analfabetas Desde muy niño sufrió Los horrores de la guerra Nacido allá en Boyacá De padres analfabetas Desde muy niño sufrió Los horrores de la guerra Se desplazó a sus mapas Por veredas y caminos Así fue que comenzó Como líder campesino Contra los latifundistas La lucha empezó Varela Para darle al campesino A cada quien su parcela Por Colima y su mapas Por rinco no soy cabrera Se unieron los campesinos Para luchar con Varela Por Colima y su mapas Por rinco no soy cabrera Se unieron los campesinos Para luchar con Varela Así fue como surgieron Las guerrillas campesinas Luchando en el suma paz Y también en el Tolima Fueron muchos campesinos Los que empuñaron las armas Como fue Jacobo Arenas Y Mochenco y Marulanda El gobierno y la guerrilla Hoy afirmaron la paz Que se cumplan los acuerdos Guerra no queremos más Ya con esta me despido De Juan de la Cruz Varela Aquí seguimos luchando Defendiendo nuestra tierra Ya con esta me despido De Juan de la Cruz Varela Aquí seguimos luchando Defendiendo nuestra tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video